a hoy en día como cristianos, vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento, y algunos ya tal vez ya se lo saben como hoy en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, aquí vamos a ver lo que Dios nos está llamando hermanos, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad les daba en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Dios nos está llamando hermanos, que llevar este mismo mensaje, ahora cada uno que está aquí que es cristiano y cree que Jesús es Cristo de los muertos, tiene un testimonio, y eso es válido hermano, no estoy diciendo que no, pero la verdad, todos nosotros que estamos aquí, tenemos el mismo testimonio, que Dios formó el hombre de la tierra, y al formar este hombre, pecó, y desde que este hombre pecó, entró el pecado al mundo, y después entró varios pecados, y seguían entrando los pecados, y entrando, y entrando, y que se fue sacrificar a un animal para el derramo de sangre, y de tantos años de sacrificio, y tantos años, y tantos años, no fue suficiente. Entonces, nació Cristo, y Cristo nace de una Virgen, y fue engendrada por medio del Espíritu Santo, porque si fuera sido engendrado por un hombre, fuera tuvido la misma naturaleza pecaminosa. Y nace Jesús, una vida sin pecado, y a los suyos vino, y no lo recibieron. Viene y comparta el amor del Padre, y es crucificado, crucificado. Lo agofetaban, lo golpeaban, lo agofetaban, lo agofetaban, lo agofetaban, lo agofetaban, lo Czyli loca, lo clavaban en un árbol. Luego, el tercer día, es resucitado. Ese es el testimonio que todos nosotros tenemos. Y ahora, porque es resucitado, podemos estar sentado con Él en los lugares celestiales, podemos ser santificados, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese es el Evangelio, ese es el testimonio que tenemos y ese es el mensaje que debemos de llevar a aquellos que están allá afuera, incluyendo nuestra parentela, nuestros padres, nuestros hijos, yo siempre le pido a Dios que me dé la intención cuando encuentre o se me enfrente a alguien que pueda, que tenga el deseo de compartirle el testimonio de Jesús, pues la palabra dice, si confesáis con la boca, que Jesús fue resucitado de los muertos, será salvo, la pregunta es, ¿has confesado en obediencia con el deseo, ciertamente honestidad, esta confesión que Jesús resucitó el tercer día? ¿Hoy lo podrán hacer, hermanos? Vamos a tenernos en que palabra. Gracias Señor por este premio, que podemos estar aquí reunidos, congregados en su nombre, para poder estudiar tu palabra, para poder compartir lo que hoy vamos escuchando. Te pido que se nos grabe nuestra mente y nuestros corazones para que poder compartirlo con otras personas. de esta vida de Abraham, que de él viene nuestro salvador y Señor Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que ha venido y ha sufrido y tomó nuestro lugar porque tú tenías misericordia de nosotros. Te pido siempre, Padre, que nos ayudes en nuestra fe, en nuestro caminar, que sea tu voluntad, que nos des sabiduría y discernimiento para obedecerte en toda circunstancia, en todo problema y en toda situación. Dios, gracias te doy en este día, Padre, porque puedo estar aquí con mis hermanos y no estar muerto en los pecados y los delitos de los tiempos de la vida. Y te pido, Padre, si hay un hermano aquí que no ha hecho esta confesión de que tú resucitaste de que tú resucitaste de los muertos, que le pongas el deseo que puede dejar todas estas cosas, cuáles son las corrientes del mundo para seguirte a ti fielmente y en obediencia. Gracias, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes no han hecho esta confesión, es esencial para la salvación. voy a bastar el altar abierto, si necesitas oración, hermanos, si no han hecho esta confesión, que Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, puede pasar para adelante, no importa quién se mira, no importa qué va a decir tu parentela, no importa, no importa que hacemos esta confesión, para conocer, obedecer nuestro Señor, Jesucristo. El altar abierto y conocida, si necesitas oración, pueden pasar para adelante. Amén. 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 Padre, gracias por este tiempo que podemos estar aquí contigo, para estar en reunión unos con nosotros. y podemos testificar y proclamar esta luz que nos has dado repito por mis hermanos que están aquí, que hicieron el esfuerzo de llegar hoy, a pesar de este día tan nervioso gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús vamos a pasar otro tiempo hermano, de las ofrendas si te das tu ofrenda puedes ofrendar vamos a orar primero Padre Celestial, gracias porque podemos cuidar un poco de lo que tú nos has dado esta semana la palabra dice que tú amas a la luz alegre hoy queremos dar con nuestros corazones te pido que bendigas a aquellos que no tienen trabajo, a aquellos que les falta trabajo y al que va desmantel en el nombre de Cristo ven que podemos cuidar y orar primero con los reducing que nos hagan a los nepolos y orar primero y orar la palabra Amén. 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 Tendremos estudio bíblico paso a paso por el Nuevo Testamento a las 6 p.m. Entonces, si usted desea venir y aprender y edificar que la Palabra, hermano, es muy interesante. Cuando uno estudia, puede abrir diferentes caminos de la mente para entender la Palabra de Dios. También el jueves 12 de enero es la reunión de servidores, 7 y media al Salón 206. Si usted desea estar aquí, también puede estar, está abierto para todos los de la Congregación de la Iglesia. Y peticiones de oración. Oremos por el inicio de clases de inglés, por el discipulado y clases de membresía, por el equipo de evangelismo y visiones, por las familias de nuestra congregación, por el pastor y su familia, por el ministerio de niños y jóvenes, por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Todo esto lo puede encontrar en el boletín. Si no lo tiene, creo que la mano puede darle el nombre. Y vamos a poner nuestro tiempo para despedirnos. Padre, sencilla, gracias por que podemos estar nuevamente en tu casa y podemos irnos refrescados de tu Palabra. Ayúdenos, muy hermanos, practicarte el pido por los hermanos y sus familias que están aquí. Que los bendigas, que los guardes y que los lleves a casa así como llegaron. Pero que sea toda tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despididos hermanos, saludos en unos a los otros. Amén. Amén. Amén.